Contame Claudia, ¿qué pasó? Claudia Wolfhardt, ¿só? ¿Sos, no? Soy Claudia Wolfhardt, tengo una nena de cuatro años, tuvo su presión de 24 años, se le mandó a la Junta Federal, tiene una causa federal, también una causa provincial, por cambio de nombre, esa prueba de ADN que salió, el 9,9% que no fue biológico a mi hija, ahora yo pido a la jueza de familia número 3, la doctora Quisca, Elizabeth, pido un cambio de nombre por seguridad de Quisca, porque no me fui al registro de las personas, no vi el papel gozado, y mi jueza niega por el nombre de mi hija. Claro. A ver, para entender un poquito, ¿vos qué estás reclamando? Para hacer una síntesis, digo, más allá de lo legal, ¿qué le estás reclamando a la jueza en definitiva? Yo estoy reclamando a una mujer de cuatro años, que ella tiene miedo, que ella no conoce con ese hombre, que al acercamiento yo estoy pidiendo que él se cambie totalmente, como yo soy mamá biológica de la madre, es por seguridad de ella, porque la persona que hizo su presión de identidad está libre. ¿Quién hizo la supresión de identidad, Claudia? O sea, ¿dónde está tu hija, digamos? Ahora yo lo dije en la escuela, pero en la escuela ya saben todo en mi tema. Claro, ¿pero está con vos o está con otra persona? Sí. No, está conmigo. Ajá. ¿Y vos tenés miedo de perderla o cómo es esta, cómo es la historia, digamos? Pienes que me vuelvan a secuestrarles. Si lo hizo una mujer, no voy a volver a hacer. Y digo, ¿y qué tiene que resolver la jueza? La jueza tiene que resolver el cambio de nombre, que me está rechazando de un principio. Le dijo que sí, ahora me niega. Ajá. ¿Y por qué querés cambiar el nombre? Por seguridad a ella. ¿Por qué fue que le puso el nombre? Yo no la puse. Ajá. ¿Digamos esa otra persona es el papá, digamos? No es el papá. Es el papá. Es la persona que me robó la criatura. Que seguí a pasar por el papá de mi hija. Claro. Papá, me cuesta entender un poquito, por eso si te explayás un poquito más, estaría bueno para que la gente entienda un poquito qué es lo que estás reclamando hoy. Vos tenés a tu hija, pero querés cambiar el nombre y tenés temor de que te la saquen, digamos. ¿Por eso querés cambiar el nombre? Sí. Ajá. ¿Y por qué te rechaza la jueza? Porque dice que eso no es un... Esa persona no le puede volver a hacer daño. Nadie sabe cómo actúa la persona. Por eso estoy desesperada. Estoy un abogado de oficio. ¿De oficio? Ajá. Sí. Bueno, lo bueno sería es que por ahí te acerques en algún momento y me muestres los escritos, ¿sí? Si es factible para poder argumentar un poco la crónica. Por lo pronto te agradezco la charla y ojalá que haya una resolución positiva y estamos atentos, ¿no? Gracias por comunicarte con nosotros para contar tu anécdota. Dale, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, está reclamando a la jueza Quisca de familia, creo que es el número 3, ¿no? Que resuelva a su favor el cambio de nombre de su hija. Dice que la persona que le puso el nombre no es su papá. Y ahora la jueza le está diciendo que no corresponde, etcétera. Que no hay riesgos de que haya un secuestro de la nena que está con la señora, ¿no? Veremos. Ojalá que se acerque la señora. Bueno, se contactaba ayer vía Instagram y le decía, si usted puede contarlo, está mucho mejor que por ahí nosotros. En este tipo de casos, las cuestiones familiares es bastante sensible, ¿no? Todas las historias son muy sensibles y una es muy diferente a la otra. Ella reclama a la jueza de familia del juzgado número 3 de apellido Quisca que agilice la resolución del cambio de nombre. Yo no sé si eso es posible, pero aparentemente la jueza le está diciendo que no. Y por eso la señora Claudia Wolfart, ¿no? Es la que está reclamando una pronta resolución de parte de la justicia.